Hola amigas y amigos bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les vamos a hacer una riquísima para una reunión, para una fiesta, una reunión que tengan ustedes, verdad? Inclusive para la casa, para toda la familia. Bueno, veamos los ingredientes. Bueno, bien, tenemos aquí como un kilo de chorizo, verdad? Chorizo de bolita que no tiene mucha grasa, es más o menos sin grasa. Sí, aquí tenemos nuestras tripas, sí? Aquí tenemos nuestras tripas que vamos a hacer, verdad? Ya las lavé, ya están todas listas. Y las hice así, miren, así como trencita, sí? Bueno, ustedes van a ver cómo está. Bien, también les enseño cómo se hizo y vamos a empezar a enseñarles los demás ingredientes. Aquí tenemos nuestro cilantro que vamos a usar para los tacos. Aquí tenemos limones. Acá tenemos las cebollitas cambray. Una cebolla más para picarla. Otra cebolla para ponerla ya a la mitad para que se cosa. Tenemos sal. Aquí tenemos las tortillas para nuestros tacos. Aquí tenemos estos dos jitomates. Estos tomates, estos, estos tomatillos verdes. Y aquí tenemos estos tres chiles guajillos. Tenemos estos chiles de, estos son chiles chipotle. Estos son chiles de árbol. Estos son cinco dientes de ajo. Estos son chiles japoneses. Estos son dos, dos chiles anchos. Y estos son chiles, cinco chiles morita, ¿sí? Todo esto lo vamos a hacer dorado. Todo esto lo vamos a hacer asado, ¿sí? Bueno, bien, amiguitas, como les decía, ¿verdad? Vamos a hacer los saquitos. Los saquitos con chorizo, ¿verdad? Y brisket, ¿verdad? Que es parecido al, al suadero. Y entonces ahorita les voy a enseñar a lavar las tripas, ¿verdad? Estas son las tripas. Para ellos, ¿verdad? Aquí como vienen en las bolsitas, pero para ellos ya están lavadas. Pero para mí les hace falta, ¿verdad? Miren, les echamos el agua, ¿sí? Les sacamos todo lo que les sale, ¿verdad? ¿sí? Si ustedes gustan es como se les quieran. Les pueden quitar más grasa, ¿verdad? Pero es que la grasita es para que se fría, ¿verdad? Así un poco todo natural, ¿verdad? Como vienen ellas, ¿verdad? Pero si ustedes quieren quitarle, le pueden quitar así, ¿verdad? Un poco de grasa, ¿verdad? De lo que tienen ellas. Bueno, bien, como les decía, miren, así. Se va volteando, ¿verdad? Para adentro, ¿sí? Ya, ¿sí ven? Sale todo lo sucio. Y ahorita, así como lo tenemos, ¿sí ven? Del otro lado, la pongo en mi tabla, ¿sí? La tallo, ¿sí? Le doy vuelta, ¿sí? Bien, le doy vuelta, otra vez, aquí, para que quede bien en piecita. Y acá ya tengo, también unos limones, ¿sí? Que le vamos a echar, ahorita cuando ya terminemos de dar, se los vamos a exprimir, para que vuelan bien ricas. Bien, miren, ahora la volvemos a voltear por su, por su lado, ¿sí? La vamos a volver a voltear para aquí, para que quede por el lado que tiene la grasita. La volteamos primero por dentro, ¿verdad? ¿Vieron? Ahora la vamos a voltear por el otro lado, miren. El mismo chorrito de agua, miren, hace que se vaya inflando, miren, ya está, ya se volteó, ya quedó por donde empezamos, ¿sí? Bien, así las vamos a, hay las que están más largas, hay las que están más, este, delgadas, igual, recuerden, primero le ponemos el agua, así, miren, hay que hacer que todo lo sucio, se supone que ya están limpias, en la carrocería dicen que ya están limpias y todo, pero no se confíen porque todavía tienen, todavía tienen suciedad, a ver, miren, con los dedos, ¿sí? Me da la vuelta, miren, espero que me estén viendo bien a la cámara, miren, ¿sí? Ahí, dio toda la vuelta, miren, cómo están más amarillas, o sea, están más de otro color. Tres tripas ya bien lavadas, ¿sí? Y le voy a, le estoy poniendo aquí, miren, le estoy poniendo una liga, ¿sí? Le estoy poniendo una liga porque, miren, se las voy a hacer así, miren, como en trencita. Bueno, miren, amiguitas, miren, así nos quedó ya la trenza, miren, está bastante grande, ¿sí? Ven, miren. ¿Tres tripas? ¿sí? Vean, miren, y lo abrí por la mitad, aquí tiene su grasa, ¿sí? Y acá adentro tiene su carne, para que nos queta nuestro comal, que lo vamos a poner a hervir, aquí tenemos dos libras, que viene siendo como alrededor de un kilo, aquí tenemos cuatro kilos de carne, de esta aquí tenemos un kilo. Bueno, bien, vamos a enseñarles, ¿verdad? Ya pasó más. Más de una hora de cocimiento, y le puse un poquito de papel aluminio, ¿verdad? Es una idea, ¿verdad? Para que se conserve en su jugo, ¿verdad? No se reseque. Vamos a verlo, miren, ¿cómo está? ¿Ven? Wow. Ya las tripas ya se hicieron poquitas. Vean las cebollas, ¿verdad? Miren, qué bonitas se están quedando, ¿sí? Aquí, bien. Vean las cebollas de cambray, puse unas grandes también, ¿sí? Ya están los tacos. Lala, ya casi están, señor camarógrafo, mira, mira, ya estamos poniendo todo, todo el caldito aquí, es de que se consuma el caldito para que se fríe aquí el chorizo, el, el brisket y las tripitas para poder hacer nuestros saquitos. Miren, las tripitas como se hicieron ya de poquitas, ¿sí? Están bien cocidas, ya nada más falta que se frían, ¿sí? Están sacando las cebollas y ahorita voy a empezar a sacar la carne, vamos a sacar, ¿verdad? Estos pedacitos de chorizo, ¿sí? Para picarlas y también vamos a sacar las tripitas para picarlas y le voy a regresar el taxi para que se frían. Para que se frían, ahorita voy a sacar también la carne, ya también está cocida. Aquí estamos partiendo la tripita, ¿sí? Miren, está bien cocidita y la vamos a poner acá que se frían un poquito. Bien. Bien, listo. Estamos partiendo, ¿sí? Bien. Se cosió, ¿se acuerdan? Que lo pusimos a coser todo junto. Aquí se ven. Bien. Después ya pusimos aquí el chorizo, aquí está la tripita. Como está bien de suavecito. Bien. Ya lo vamos a picar aquí. Sí. Miren, quedó suavecito y huele, que es una sabrosura, ¿sí? Yo quiero dos de chorizo, tres de tripas y uno de maciza. Bueno, muy bien. Para llevar. Ah, para llevar. Bien, aquí también lo vamos a poner. Ahorita está haciéndose de nochecita, ¿va? Por eso es nuestra cena, ¿va? Vamos a cenar, ¿sí? Y se sientan con una cerveza o con lo que a ustedes les guste. Un tequila, un mezcal, o para los que no, pues un agua de jamaica o un agua de horchata, ¿sí? Voy a poner aquí, miren, las horquillas, a calentar aquí también junto a nuestra carne. Esa grasita es. Ustedes pueden, creen que se es quemado. No es quemado, nada más que es doradito, ¿va? Donde se doraron todas las cebollitas, ¿sí? Bueno, bien, amiguitas, miren, así nos quedaron ya nuestros tacos, ¿sí? Como pueden ver, este lo hice campechano, tiene chorizo, tripita y brisket, o sea, o suadero. Y este también, este es nomás de puro brisket, este también es de brisket, este es nomás de chorizo, este también es de chorizo y este es nomás de pura tripita, ¿vean cómo está? Bueno, se ven y huelen deliciosos, ¿sí? Entonces ahora esto es opcional, ¿sí? Le ponemos cilantro, ¿sí? Se lo voy a poner con la mano, así, estilo taquero, ¿sí? Bueno, bien. Ya ven que los taqueros hasta les avientan la salsa, la cebolla, ¿sí? Todo. Bueno, bien, entonces van a ver, ahí están nuestros taquitos y le voy a poner cebollita. Como les dije, pueden agarrar la cuchara o la pinza, ¿verdad? Pero aquí es estilo taquero, ¿sí? Y ahora va nuestra salsa que les dije que hicimos, ustedes vieron que la hicimos con muchos chiles, este, de diferentes chiles, ¿verdad? Morita, de muchos, ¿verdad? Ancho, de árbol, japonés, chipotle, ¿sí? Mucho ajo y todo asado, tomatillo verde, ¿sí? Bueno, ahí están nuestros taquitos y ahora vamos a ponerle unas cebollitas que hicimos asadas, ¿sí? Ustedes vieron que las pusimos allá, ¿bien? Y ahorita vamos a poner una de las que hicimos enteras, ¿sí? Así. Y ahora, aquí le vamos a poner limón, ¿sí? Porque llevan limón, ¿sí? Aquí le vamos a poner nuestro limón a nuestros tacos, ¿sí? A ver, a estos también de acá, ¿sí? Miren. ¡Wow! Huelen que ya me los quisiera comer, pero ahorita nos los vamos a empezar a comer. Bien. Acá tengo todas las cosas, ¿verdad? Que pusimos, ¿verdad? La cebolla picada, las cebollitas asadas, el cilantro, la salsa, los limones. Y aquí tengo uno, un campechano, miren, tiene tres cosas, ¿sí? El brisket, el chorizo y las trepitas. Le vamos a poner igual, con la mano, le voy a poner el cilantro, ¿sí? Las tengo limpias, recuerden. Le vamos a poner el limón. Sí, para no ponerlo con la pinza, ¿verdad? Porque ustedes saben, estamos en confianza. Le ponemos la salsita, ¿sí? Y le ponemos la cebolla. Le pusimos el cilantro, la cebolla, la salsa, el limón, ¿sí? Y ahorita vamos a agarrar una cebollita para que no la comamos nuestro taco. Lo probemos. Bueno, buen provecho. Espero que les guste, sea una nueva idea, ¿verdad? De estos tacos y huelen deliciosos. Vamos a probarlo, ¿sí? Bueno, ¿verdad? Está bien llenito, ¿sí? Lo voy a probar. Lo voy a poner la morita en la cebolla. Es una delicia, de verdad. Está riquísimo, ¿verdad? Ese acidito, el sabor del brisket, el sabor del chorizo, el sabor de la tripa, el sabor de la cebolla. Bueno, es algo a otro nivel. A otro nivel, de verdad. Los invito a hacerlos, ¿verdad? Espero que les guste. Es una nueva idea, Cocinando con Lala. Suscríbanse a mi canal. Son bienvenidos. Denle manita para arriba. Saludos para México. Para todos los países. Donde quiera que nos vean. Colombia, Guatemala, Perú. Bueno, para todos los lugares, ¿sí? Saludos para todos. Adiós. Bye. Bye.